Sí, contanos qué es lo que está pasando. Vamos, empezamos por Venezuela, ¿te parece o no? Me parece muy bien. En esta, digamos, en medio de esta enorme ola represiva lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro contra todo aquel que esté cerca de la candidata o de la ex candidata presidencial Corina Machado, básicamente lo que sucede con él o ella termina en prisión o perseguida. Por eso cinco de los más cercanos colaboradores de Corina Machado habrían buscado refugio en la Embajada Argentina ayer. La Cancillería Argentina todavía no se expidió, prometió para hoy un comunicado aclarando la situación, pero en principio estas cinco personas muy importantes estarían ahí. Una de ellas es Magalí Meda. Magalí Meda era una de las personas señaladas por la propia Corina Machado para ocupar su lugar en caso de que efectivamente, como sucedió, la inhabilitación para ser candidata presidencial quedara en pie, que es lo que sucedió. Corina Machado iba a apelar a Magalí Meda, pero Magalí Meda fue empezada a ser perseguida por el régimen, habría buscado refugio ahí y ahora la persona señalada por Corina Machado es Corina Lloris, una historiadora de 80 años que tampoco pudo inscribirse. Sí, ahora, vos decías el gobierno, no te quiero corregir, por Dios, además vamos a estar de acuerdo en esto, digamos la dictadura de Maduro, directamente, ¿por qué buscan refugio en la Embajada Argentina? Porque precisamente entiendo que el gobierno de Argentina tiene una posición absolutamente disonante y que cuestiona al régimen de Maduro, disimila al que había antes del 10 de diciembre, ¿no? Exactamente, sí, cambió, una de las grandes cambios de política exterior de la Argentina, con la llegada de Javier Milei a la presidencia, es una postura mucho más crítica, ¿cómo vas a decir? Es una dictadura, el régimen de Maduro es netamente una dictadura, todo lo que está haciendo para conducir a unas elecciones completamente parciales para el 28 de julio, unas elecciones presidenciales, son propias de una dictadura, como sucedió en Rusia hace aproximadamente 10 días. Sí, o como sucede en Cuba también, que en Cuba hay dictadura, pero también hay elecciones. Cuando hablas con los expertos, te hacen una distinción con Cuba, que es muy interesante, justo estaba preparando una nota para este fin de semana que viene y hablando con un experto que sabe muchísimo de Venezuela, me decía, la diferencia entre Cuba, Venezuela y Nicaragua es que en Venezuela todavía está viva la oposición. En Nicaragua han sido todos... Están todos presos. O exiliados, buscaron exilio, o expulsados, o se les quitó, y se les quitó la nacionalidad. Y en Cuba básicamente llevamos más de 60 años de revolución, entre comillas, por lo tanto la oposición ha sido completamente asfixiada. Lo que se ve son bolsones de malestar público de los cubanos de a pie, que salen a la calle, como lo hicieron también el otro fin de semana, a protestar por la falta de comida. Igual hay una revolución en Cuba, una revolución del hambre, una revolución de hambre y de la pobreza de hace muchos años. Argentina le va a comprar aviones F-16 a un país aliado en la OTAN, que es Dinamarca. A ver, explicame un poco esto. Este diría, Esteban, es una muy compleja triangulación de aviones entre Estados Unidos, Dinamarca, también con el aval de Gran Bretaña, que finalmente llega a la Argentina. Porque en este momento Argentina compra 24 aviones F-16, son aviones caza, bastante populares, uno de los más usados del mundo. No son los de mayor tecnología, te diría que son aviones de 50 años, que han caído un poco en cuanto a avance tecnológico, pero son muy usadas. Argentina desde hace décadas que no compra este tipo de equipamiento militar, por lo tanto las Fuerzas Armadas estaban verdaderamente desesperadas por que llegaran los aviones. Finalmente, negociando con Estados Unidos y con Dinamarca, Argentina accede a comprar 24 F-16. Hoy firmó la carta de intenciones el ministro Luis Petri con su colega de Dinamarca, que está acá presente, y muy probablemente en abril firmen la compra final en Dinamarca. Sí. ¿Qué tiene de particular esta negociación? Primero, que esos aviones de Dinamarca estaban codiciados por Ucrania. ¿Por qué por Ucrania? Porque está en medio de una guerra. Los aviones F-16 son de los más fáciles de usar, por lo tanto el entrenamiento es de menor tiempo y podían los pilotos ucranianos usarlos. Parte de esos aviones que Dinamarca tenía disponibles fueron efectivamente Ucrania, algunos fueron vendidos a Argentina. Estados Unidos a su vez presionó a Londres para que diera su aval. ¿Por qué? Porque tiene componentes de origen inglés el avión F-16. Por lo tanto, hubo que esperar a Londres, que tiene un embargo de ventas de armas a la Argentina por la guerra de Malvinas para el aval. Y finalmente todo se dio. ¿Qué implica futuro esto y por qué muy probablemente China está indignada con esta compra? Básicamente, hasta el año pasado el gobierno de Alberto Fernández coqueteó con China para comprar los aviones de combate chinos. Exactamente, se había comprometido. Era parte de los viajes de Alberto a China. Eso fue una discusión central. Bueno, llegó mi ley, cambio. Y lo que pasa a futuro cuando uno compra este tipo de armamentos a determinados países es que se gesta, se construye una relación de largo plazo. ¿Por qué implica? Entrenamiento de quienes lo usan. Claro, el post-venta, digamos, ¿no? Exactamente. Las partes de los aviones. Es toda una relación que se encausa. Es una relación estratégica. En este momento, en que Estados Unidos está absolutamente desvelado por la presencia de China en la región, tanto económica, política, como tecnológica y militar, esta venta para Estados Unidos es una especie de victoria en su política exterior para América Latina. Inés, gustazo enorme tenerte. Gracias. Igualmente, chicos. Que tengan muy buenas tardes.